Gracias por conectar con nosotros. Les saluda Mayra Acevedo. Hoy tenemos un panel de expertos sobre el tema de enfermedades inflamatorias del intestino. Básicamente dos condiciones, la enfermedad de la colitis ulcerosa y también la enfermedad Crohn's. Y el experto que se une desde Ponce, la ciudad señorial, es el gastroenterólogo, el doctor Ahmed Morales. ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, saludos. Encantado nuevamente de poder compartir contigo. Ya hemos tenido varias intervenciones. Verla, pues disfruto mucho tu compañía. Claro que sí. Usted es un excelente comunicador para hablar sobre estas condiciones que a veces, ¿verdad? Necesitan detalle, detenimiento y poder explicar con detenimiento y también con claridad. Así que tenemos otra colega suya, suyo, que también interviene con pacientes con ambas condiciones. Es médico generalista, la doctora Lorieva Acevedo, tocaya, tocaya mía. ¿Cómo se encuentra, doctora? De las buenas, saludo. Gracias por la invitación. Es mi primera vez, así que honrada de esta invitación. Claro que sí, los médicos primarios son los primeros que ven pacientes, hacen los referidos, incluso muchas ocasiones inician los tratamientos también y ahí se consultan con gastroenterólogos como el doctor Morales. También tenemos a Gretchen Caballer, quien es candidata doctoral en psicología psicología clínica. ¿Cómo se encuentra? Saludos a todos y muy honrada de compartir esta información con ustedes en el día de hoy. Claro que sí, siempre hay un aspecto, ¿verdad? De cualquier condición que también afecta la la el ambiente psicológico social de ese paciente y es importante esta mirada multidisciplinaria para la atención del paciente. Doctor, para aquellos que quizás no conozcan el tema, una introducción a qué son estas dos condiciones. Estas son dos condiciones inflamatorias de origen desconocido, que básicamente pues lo que se ha pensado a través del tiempo y vamos a hacer una de las teorías más robustas que hay, es que sucede algo, nosotros nacemos, las personas nacen con lo que se llama un componente hereditario genético. Esto lo que significa es que al nacer, nosotros nacemos como, vamos a decir, como si fueran los ingredientes del bizcocho para que nos dé esta condición de Crohn's o colitis. Lo que pasa es que no necesariamente eso implica que el paciente le va a dar alguna de estas condiciones. Lo que se cree que sucede es que al ya tú tener la predisposición genética, en el transcurso de tu vida, sucede algo en algún momento de tu vida, entiéndase, te infectaste con una bacteria, un virus, comiste algo, bebiste algo, que entonces activó esa genética, y entonces tú desarrollas las manifestaciones clínicas de la condición. Y podrían haber factores hormonales, cambios, digamos, en etapas de la vida. Podría ser también, porque curiosamente mirá lo que sucede. Los pacientes que desarrollan esta condición, curiosamente son una edad que son pacientes jovencitos, tradicionalmente estamos hablando que el primer pico de la condición está entre los 15 a los 30 años, son personas jovencitas. Hay un segundo pico que no es tan común, no tengo tantos pacientes de esa edad, pero lo tengo de vez en cuando, es este pico entre los 50 a los 60 años. Lo que yo he podido observar es que quizás esas edades es donde el sistema inmunológico, por alguna razón, vamos a decir, está más hiperreactivo, y entonces reacciona anormalmente a quizás cosas que cualquier otra persona quizás no reaccionaría, o su sistema inmunológico no reaccionaría de esa manera. Entonces, el problema es que entonces el sistema inmunológico ataca este cuerpo extraño, y después no hay manera de controlarlo. Y ahí es que entonces el paciente desarrolla las manifestaciones clínicas de la condición. Son condiciones crónicas. Correcto, están las condiciones, lamentablemente hasta el sol de hoy pues no tienen cura, pero sí te puedo decir, y que para las personas que nos escuchan, los tratamientos que hay hoy en día son altamente efectivos, y podemos curiosamente mejorar el curso de la condición, la historia natural de la condición, y mejorar la calidad de vida drásticamente de estos pacientes, que como te estaba diciendo, pacientes jovencitos, apenas en edades quizás high school, universitarios, que son una edad bien crítica y bien productiva, que van a implicar mucho para su desarrollo en el futuro. Claro, y la forma en que se manifiestan ambas condiciones pueden afectar gravemente la vida de esa persona, la vida en comunidad, la vida social, el trabajo, así que si podemos explicar un poco doctor, qué pasa con el individuo cuando tiene algunas de estas condiciones. Algunos de los síntomas de estas condiciones pueden ser bien parecidos, algunos podrían variar un poco, porque lo que sucede es que la colitis ulcerosa pues única y exclusivamente ataca el cólon y el resto del tracto gastrointestinal está perfectamente normal, a diferencia de la enfermedad de Crohn's, que la enfermedad de Crohn's podría atacar cualquier parte del tracto gastrointestinal, virtualmente desde manifestaciones en la boca, por ejemplo, esófago, estómago, hasta el ano, literalmente toda, cualquier porción del tracto gastrointestinal pudiera estar afectado. Y curiosamente también, no solamente la parte gastrointestinal está afectada, estos pacientes también desarrollan lo que se llaman manifestaciones extraintestinales, que son condiciones que se creen que son de la respuesta inflamatoria del sistema inmunológico, que son en partes que no tienen que ver nada con el intestino. Entiéndase que estos pacientes pudieran desarrollar manifestaciones en el hígado, por ejemplo, enfermedades de las articulaciones como artritis, entre otras cosas, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, el riesgo de cáncer de estos pacientes aumenta. O sea, que es una condición que no solamente nos podemos enfocar en intestino o estómago, o sea, abarca muchas otras cosas. Y por supuesto, sin dejar atrás la parte psicosocial de estos pacientes que se afecta de una manera increíble. Pero no hemos hablado entonces de los síntomas, ¿cómo se manifiesta la condición? Pues vamos a decir las manifestaciones, vamos a decir, clásicas de estas condiciones, y vamos a decir ambas que se asemejan, mayormente serían la diarrea, pérdida de peso, evacuaciones con sangre, y lo que es el concepto de la urgencia, que más me gusta hacer mucho hincapié en esto, porque la urgencia afecta a la calidad de vida grandemente de los pacientes. Y la urgencia no es otra cosa que el paciente cuando dice que tiene que ir al baño, es que literalmente tiene que encontrar el baño, porque si no va a tener accidente o podría tener incontinencia. Y te podrás imaginar un paciente de 20 años, universitario por ejemplo, que tenga un problema de urgencia, vamos a decir, en medio de la clase, y que tenga algún tipo de accidente. O sea, te podrás imaginar lo devastador que es para su vida psicosocial, entre otras cosas que se pudieran afectar. Pero mayormente son manifestaciones. Claro, y por eso pues hemos invitado también a Gresham Caballero, porque pues sí, hay una gran implicación sobre cómo va a manejar ese paciente, su vida. Pero hay tratamientos, doctor, hay tratamientos que mejoran sustancialmente la calidad de vida. Correcto, sí, los medicamentos que hay en día utilizados, vamos a decir, lo más pronto posible en el curso de la condición, alteramos dramáticamente la historia natural de la condición, mejoramos calidad de vida, y otra cosa que queremos es minimizar el riesgo de cáncer de colon que tienen estos pacientes. Y estos pacientes pues van primero a su médico primario, su médico de cabecera con esta manifestación, quizás no saben lo que le ocurre. Doctor, me gustaría que nos hablara un poco de cómo ustedes pueden discernir que en efecto esa es una de estas condiciones. Mayormente estos condiciones, vamos a decir, un paciente que llega a tu oficina con evacuaciones con sangre o diarrea. A veces solamente por los síntomas, tú quizás pudieras tener una sospecha basado que un paciente quizás joven que te presente estos síntomas y quizás uno pueda tener esa sospecha que el paciente pudiera tener enfermedad de Crohn's o que pueda tener colitis ulcerosa. Aquí la clave entonces es que aquí lo que abarca entonces una evaluación completa que implica hacerle laboratorio al paciente, pudiera necesitarle pruebas de imágenes o llegar entonces a hacer colonoscopía con biopsia para entonces hacer el diagnóstico definitivo. Doctor, a nivel primario, ¿cómo se maneja este paciente inicialmente? La parte primaria. Doctor, si podemos escuchar que la doctora a nivel primario, antes de que llegue donde usted, porque me imagino que el referido viene directo de una doctora generalista, médico de familia. Claro. Si llega un paciente con estas condiciones que ha descrito el doctor Morales, ¿cómo ustedes intervienen con él? Sí, mira, aquí la importancia principal es ponerle atención a esos síntomas que muchas veces llegan. Ya, pues una diarrea, te cayó algo mal. Darle ese seguimiento, ese examen físico, ese historial familiar, como bien dijo el doctor, porque hay algo genético y regularmente estos pacientes con estas condiciones tienen algún familiar asociado con este tipo de diagnóstico. Darle ese seguimiento. Hay unas pruebas que podemos mandarlo al especialista ya bastante avanzado para que el especialista, ¿verdad? Ese proceso del diagnóstico final se haga más rápido y ese paciente, ¿verdad? Si aceptadamente tiene el diagnóstico, reciba el tratamiento más rápido, beneficiándose, ¿verdad? De la mejoría de los síntomas y todo esto. Pero el médico primario no hace cernimiento o algunas pruebas diagnósticas. Sí, eso es lo que, a eso me referí. Nosotros hacemos lo que es cuando el paciente llega con esto, además del examen físico y su historial médico, hacemos este tipo de laboratorios que podemos ayudar y encaminar al paciente y que el paciente llegue más estudiado a donde el médico, ¿verdad? Especialista en caso del gastroenterólogo para que entonces el diagnóstico sea más fácil. Ahí tenemos una sangre oculta, glóbulos blancos, está lo que es la sedimentación, la proteína C reactiva, que son marcadores que nos dicen un cultivo discreta para ver si hay algún organismo infeccioso versus algo bacteriano para que nos pueda, ¿verdad? encaminar un poquito más. Y como parte del tratamiento me gustaría hablar de cuál es la intervención del psicólogo clínico en el manejo de este paciente. Lo más importante que hay que primero reconocer en estos casos es que para un paciente, en especial los pacientes que son jóvenes, adolescentes y edades, ¿verdad? Más adultos jóvenes, el entender y comprender que tienen una condición que no tiene cura, que precisamente se va a tratar con expertos bajo tratamiento, es lo primero que se debe de tomar en consideración a la hora de evaluar un paciente psicológicamente para determinar si está presentando alguna sintomatología que esté afectando su calidad de vida. En el área de psicología clínica, nosotros, ¿verdad? Los psicólogos licenciados, evalúan no solamente los síntomas físicos y psicológicos que está presentando ese paciente porque uno está de la mano del otro, sino los cambios que ha tenido socialmente, la conducta a nivel cognitivo, las relaciones interpersonales, si este paciente se está aislando, ¿verdad? De sus familiares, de sus amigos, si ha cambiado sus hábitos alimenticios, su rutina, su nivel de ejercicio. Finalmente se hace una evaluación completa, ¿qué es lo que está ocurriendo con este paciente? Porque hay que comprender y entender que toda condición física debe de ir de la mano de un tratamiento psicológico. Claro, y me imagino que también intervienen, digamos, con lugares de trabajo, centros de trabajo, con la familia, para que también entiendan y apoyen a este paciente. Sí, claro, se le brinda psicoeducación a los pacientes, a los familiares, a las personas allegadas, de cómo es la condición, cómo se manifiesta y cómo interfiere con el área psicológica. Pues vamos a la noticia alentadora dentro de la condición y es la existencia de tratamientos, así que regreso con el doctor para que nos hable de cuáles son esos tratamientos y la importancia, ¿verdad?, de que quizás se inicien a tiempo y cuánto pueden mejorar la calidad de vida del paciente. Lo bueno y lo esperanzador que estamos viendo en el mundo de estas condiciones de enfermedad de Crohn's y de colitis, es que ahora estamos llegando a lo que yo siempre, pues quizás lo he dicho en otras intervenciones, a veces yo bromeo con los pacientes, el concepto del restaurante y es que como tú vas a un restaurante, a ti cada un menú, y en el menú, pues tú ves la opción y tú escoger lo que tú quieras, y yo creo que cada vez más y más nos estamos acercando ese concepto, porque ahora actualmente tenemos medicamentos que son opciones que son de infusión, opciones que son de pacientes de inyección, que el paciente se inyecta en la comodidad de su casa sin tener que ir a un centro de infusión, y tenemos ahora recientemente que de, vamos a decir, dos, tres años para acá, están saliendo alternativas orales, que actualmente ya tenemos tres alternativas orales en el mercado y más por salir, que eso te podrás imaginar que es sumamente atractivo para los pacientes, que intuitivamente uno pensando, pacientes jovencitos, van a preferir porque vamos a decir, lo más normal que podemos ver cómo se comportan las personas y las personas que están enfermas, es que pues las pastillas es lo más tolerado, lo más aceptable, versus tú inyectar, tú ir a un centro de infusión, así que esto ciertamente lo hace bien atractivo. Y ese tratamiento es de por vida. Sí, yo le digo a los pacientes que todo hasta que se encuentre la cura de la condición, hasta que se inventen algo mejor, o hasta que Dios te quiera llevar de este mundo. Bueno, entonces doctor, una vez iniciado el tratamiento, hay digamos algunas condiciones, algunas variantes que puedan afectar a ese paciente, digamos que se le afecte el sistema inmunológico, que pues a que necesite excedimiento también de otras áreas por el tratamiento. Sí, aquí es la parte importantísima, que por eso es que me agrada muchísimo la dinámica que estamos haciendo esta noche, y ojalá pudiéramos hacer otra dinámica en el futuro, así de paneles multidisciplinarios, pues sinceramente la enfermedad de Crohn's y Colitis es un ejemplo perfecto de lo que debe ser una condición que necesita manejo multidisciplinario, no es solamente el gastroenterólogo. Porque estos pacientes, por la condición que tienen y los medicamentos que están tomando, pues tienen unas implicaciones y unas complicaciones que ameritan que hayan varias personas y varios expertos manejando estos pacientes, monitoreándolos adecuadamente y asegurándonos que el paciente pues mantenga su condición controlada, expensas de minimizar grandemente los efectos secundarios, efectos adversos que pudieran tener estos medicamentos. ¿Cuáles serían esos efectos, doctor? Pues por ejemplo, muchos de estos medicamentos, los efectos adversos son bien similares y el riesgo principal de ello es que, pues, como te dije anteriormente, la condición estamos pregando con un sistema inmunológico fuera de control y lo que estamos haciendo es tratando de apaciguarlo. Pues entonces lo que sucede es que estos medicamentos suprimen el sistema inmunológico, o sea que por supuesto el paciente va a estar a riesgo más alto de contrar infecciones y como yo le digo a los pacientes no es que tengan que vivir en una caja de cristal, no es que tengan que, pueden seguir haciendo su vida normalmente, es que estén más conscientes y más precavidos de, por ejemplo, visitar hospitales, visitar personas enfermas, estar al día en sus vacunas y estar al día en su manejo preventivo, que la doctora lo lleva precisamente y los médicos primarios son los que me dan la mano en cuanto al manejo preventivo de estos pacientes y mantenerlos al día en sus vacunas lo más posible. Sí, en la medicina primaria tenemos lo que es el cuidado preventivo y el seguimiento de estos medicamentos, como él dijo, son inmunosupresores, nos afectan el sistema inmune, además de que también puede afectar otras cosas, el uso de esteroides, medicamentos que disminuyen, predisponen a lo que es el desgaste del hueso, osteoporosis, por eso es importante hacer el sentimiento de incitometría ósea, mandarlo también al dermatólogo, porque como dijo el doctor, estas enfermedades también se asocian con otras condiciones, ¿verdad? En piel y otras condiciones del sistema inmune también que pueden aparecer. Hay otras cosas como su placa de pecho, tuberculina, para poder seguir con ese tratamiento y estar pendiente que el paciente está óptimo para recibirlo y que subsecuentemente también se ha mantenido en su mejor etapa. Usted mencionó problemas en la piel, ¿tiene entonces que ver este paciente a un dermatólogo con frecuencia? Sí, definitivamente siempre es bueno el seguimiento con el dermatólogo, a veces se asocian, ¿verdad?, lesiones en piel asociadas, hablamos también de las lesiones que pueden salir incluso en boca, ¿verdad?, de aftas y todo esto, asociadas a las condiciones, por esta razón, esto es multidisciplinario el seguimiento. En el paciente que tenga alguna de estas condiciones, ¿se le ve afectada su vida sexual, su vida íntima también? Si eso es correcto, puede haber, porque cae el componente también de depresión o de estado de ánimo, ¿verdad?, porque antes de la depresión puede estar un cambio en estado de ánimo asociado, ¿verdad?, a todos estos cambios que está experimentando. Los medicamentos también pueden dar unos efectos secundarios, que también pueden manejarse, pero pueden afectar, no me siento bien, náuseas, debilidad, cansancio, todas estas cositas que definitivamente pueden afectar también su vida sexual y su vida del diario vivir. Hablemos entonces de la mujer en etapa ya de fertilidad, que decide, quizás, ¿verdad?, que va a tener familia. ¿Hay alguna contraindicación, doctor, cómo se maneja el caso de una mujer que quiere salir embarazada y está en tratamiento por una de estas condiciones? Ok, excelente pregunta, porque aquí la parte clave y crucial, y que surgen muchas dudas sobre el tema, es que la clave para esto es que el embarazo tiene que ser perfectamente planificado. Y yo necesito que tu condición esté lo más controlada posible, eso es la clave, para que haya un embarazo exitoso. Si la condición no está controlada adecuadamente, el riesgo de problemas para el bebé van a ser mayores, que si tienen la condición perfectamente controlada. La otra punto aquí que me surgen muchas dudas y que, pues, los ginecológicos tienen muchas dudas, y por supuesto, las pacientes tienen muchas dudas también, que, pues, estos medicamentos, que si pueden atravesar la placenta, que si van a afectar al bebé. Y aquí lo importante, como yo siempre se lo pongo a los pacientes, el riesgo de la enfermedad descontrolada es mucho más grande que el riesgo de los medicamentos para el bebé. Una vez tú estás embarazada, tu condición está controlada, los medicamentos van a continuar, no los vas a detener bajo ningún concepto, porque como te estaba diciendo, detienen los medicamentos, condición se exacerba, los riesgos para el bebé son peores. Lo que sí hay que estar pendiente es, dependiendo del medicamento que se esté utilizando para el paciente. Por ejemplo, hay unos medicamentos que son de infusión, que son específicamente este mecanismo de acción que voy a mencionar, que son los de los inhibidores del tumor necrosis alfa, que fueron de los primeros medicamentos que salieron en el mercado efectivo para estas condiciones. Estos medicamentos son a base de anticuerpos. Estos anticuerpos atraviesan la placenta. Y una vez el bebé nace, el bebé va a tener, pues, niveles del medicamento en el sistema. Y el bebé va a estar técnicamente inmunosuprimido. O sea que entonces la clave aquí es, cuando el bebé nace, tenemos una comunicación y volvemos a lo del panel multidisciplinario. Por eso es que están excelentes y hay que tener una comunicación grandiosa con todos estos expertos que están viendo a la mujer embarazada. Están en comunicación con el obstetra, ginecólogo y con el pediatra a la hora de nacer el bebé. Porque entonces uno los va a adiestrar, les va a recomendar cuáles son las vacunas que se le pueden administrar al bebé y cuáles no. Que en resumidas cuentas, las vacunas para el bebé que se pueden administrar, cualquier vacuna que sea de virus muerto, no hay ningún tipo de problema. Las de virus vivo son las que hay que aguantar por un periodo de tres a seis meses en lo que esos médicos, o ese medicamento, los anticuerpos se van del sistema y una vez esos medicamentos se vayan del sistema del bebé, entonces esas vacunas se pueden administrar. Que sería el ejemplo, por ejemplo, de la vacuna de rotavirus y la vacuna de NMR, que es la de sarampión, rubela y paperas, que esa vacuna de virus vivo, entonces esa vacuna pues no se le debe administrar ni la de rotavirus tampoco. Ahora, cualquier otra vacuna no habría ningún tipo de problema. Oye, con todas las preguntas que tendrán los pacientes, me imagino que ahí es bien necesario conversar con una psicóloga o psicólogo clínico en este proceso, ¿verdad? Cómo ustedes acompañan a esos pacientes y sobre todo si son jóvenes también, ¿verdad? Y tienen toda esta preocupación de cómo van a manejar su actividad diaria. Sí, es un detalle importante mencionar que algunas investigaciones que se han hecho en relaciones a condiciones de salud realizadas por psicólogos han demostrado que el estrés crónico afecta adversamente al sistema inmunológico. Es decir, que un paciente que presente alguna condición de salud, como en este caso, ¿verdad? Las enfermedades inflamatorias del intestino, que se mantienen día a día, que tienen que estar enfrentando los síntomas y los cambios sociales que presentan, pues, afecta definitivamente la calidad de vida del paciente. Nosotros, lo primero que hacemos, ¿verdad? Nuevamente menciono, es una evaluación completa para determinar qué síntomas está presentando este paciente. Yo he atendido casos con pacientes que tienen esta condición y la mayoría, ¿verdad? Los síntomas se parecen mucho a algunos trastornos de ansiedad, se va convirtiendo en una depresión, esa desesperanza, esa autoestima baja, esos sentimientos de esto no va a cambiar, estos pensamientos catastróficos de que no voy a mejorar. Entonces, ya luego que nosotros hacemos una evaluación completa que incluye el área conductual, el área cognitiva, ¿verdad? Los niveles de pensamiento que está teniendo este paciente, a nivel conductual, ¿qué está haciendo el paciente? Entonces, ¿qué no está haciendo el paciente por mejorar su calidad de vida? Las relaciones interpersonales, si ha disminuido las salidas con sus amigos, si ha disminuido el compartir, si ha dejado el trabajo, precisamente por la vergüenza que puede causarle los síntomas, porque es algo que no podemos esconder, ¿verdad? Los sentimientos de vergüenza y esa angustia que puede estar presentando ese paciente puede traer problemas también a la hora de las relaciones interpersonales, familia, amigo y trabajo. Ya luego que se hace, ¿verdad? Esa evaluación completa en diferentes áreas, pues nosotros realizamos un plan de tratamiento que va de la mano siempre en comunicación con sus médicos, ¿verdad? El médico generalista, el gastro, entre otros que estén trabajando con el paciente, para que nosotros podamos brindarle los diferentes modelos de terapia que existen y que el paciente vea que aunque tiene una condición que es complicada para el paciente, puede tener una mejor calidad de vida. La idea del área psicológica es que el paciente aprenda y desarrolle diferentes estrategias para manejar los síntomas, como por ejemplo el estrés crónico. El estrés crónico ha sido una y otra vez demostrado que afecta el área intestinal. Por eso las personas dicen, pasé por un problema y empecé a vomitar. Pasé por una situación compleja y tengo dolor. Me suenan las tripas. Eso se escucha, ¿verdad? De forma general, pero es que estamos conectados, ¿verdad? El cerebro está conectado con todo nuestro sistema. Así que es sumamente importante reconocer que una va de la mano de la otra y nosotros tenemos los tratamientos para poder manejar estos pacientes. Wow, doctor, esto significa que el manejo de esta condición pudiese ser costosa o complicada, ¿verdad? Porque habría que buscar todos estos especialistas. ¿Cómo hacen en el manejo de poder, verdad, darle acceso al paciente, tanto a los tratamientos como para los otros especialistas que hace falta que intervengan, sobre todo ante la escasez, ¿verdad?, que hay en Puerto Rico de algunos especialistas. Qué interesante que me haga esta pregunta porque si vamos a hablar de, vamos a decir, costo-efectividad, quizá uno lo ve como que, Dios mío, estos son unos gastos exorbitantes. Enviar a estos pacientes a tanto especialistas. Pero te voy a decir algo. Ya se están creando modelos en Estados Unidos que le llaman el concepto del IBD Home. El IBD Home es un concepto donde, vamos a decir, tenemos todos estos especialistas integrados en una sola clínica. O sea, tienes todos estos especialistas en la palma de tu mano, básicamente. Yo evalúo al paciente, ok, necesitas la dieta, la tengo aquí, necesitas tu médico primario aquí, psicóloga aquí, cirujano aquí, tienes toda la palma de la mano. Y mira como esto, quizá a corto plazo tú lo vas a ver como que son gastos exorbitantes. Pero realmente a largo plazo estamos ahorrando millones. Porque en el caso de Crohn's en particular, en Quality Time, pero vamos a hablar del caso de Crohn's en particular, donde hay unas complicaciones adicionales que no se ven en colitis. Por ejemplo, riesgo de estrecheces, fístula, operaciones continuas por estas complicaciones. Si atacamos a estos pacientes agresivamente y hacemos todo este cernimiento de todos estos especialistas, estamos minimizando todas estas complicaciones que estamos hablando. Y al final del camino, los ahorros para la aseguradora van a ser enormes. Verso tú tener un paciente a la deriva que no va a tener acceso a todas estas cosas y el outcome o el desenlace de estos pacientes va a ser muchísimo peor, redundando en más gastos para la aseguradora. Sin contar que con ese acercamiento se podrían evitar casos de cáncer, que sabemos ya, ¿verdad? El costoso para el manejo de la salud de un paciente con cáncer, que además es devastador. Correcto. Si yo he hablado cosas con la doctora Orievi y con Gretchen, ellos saben que yo soy fanático número uno de la medicina multidisciplinaria. Y me gusta tener toda esta, vamos a decir, colega a la palma de mi mano, donde yo pueda llamarlo y poder coordinar cuidado para todos estos pacientes, porque verdaderamente yo no lo veo como que esto es una competencia de quién sabe más o quién no. Aquí todos tenemos una labor que hacer. Todos vamos a aportar nuestro granito de arena para que lo que queremos al final en el camino es que estos pacientes se sientan bien y lo que queremos es mejorarle la calidad de vida drásticamente a los pacientes. Y lo digo también desde mi perspectiva, que ellas saben que yo también soy paciente de colitis. Y a mí se ve, aún siendo médico, cuando me diagnosticaron, yo estaba en tercer año de medicina, para mí fue, el proceso fue psicológicamente duro. Yo aprender a digerir que yo tenía esta condición, aún siendo médico. Y me tuve que dar varios cantazos y porque yo pensaba que no tenía nada. Estuve en negación por muchísimos años hasta que finalmente, pues la calidad de vida se me afectó tan enormemente que pues tuve que hacer algo y tomar control de mi condición. Guau, qué ejemplo. En ese caso, cuán importante es ese aspecto emocional, porque puede interferir incluso con el propio tratamiento, ¿verdad? Y provocar la no adherencia que la persona quizás hasta suspenda su tratamiento. Y desde el punto de vista del médico primario, pues ustedes son los médicos primarios a veces los primeros y los únicos al alcance en lo que se consigue un gastroenterólogo. Así que qué bueno que tienen esa relación, ¿verdad? No sé si se nos quedó algún otro aspecto sobre ya entrando en los tratamientos. Como dijo el doctor Amed, esa relación entre los múltiples especialistas, el generalista, el médico internista, el gastro, te llamo, no hay, hablamos de la accesibilidad, ¿verdad? Y que ahora con el COVID, pues se ha prolongado un poco más la cita. Esa comunicación, mira, tengo, esto es una prioridad, ¿cómo me lo acomodas? Y dar esa prioridad, porque todo el mundo tiene su problema, pero hay unas cosas que tienen unas prioridades y esa comunicación es bien importante para lo mismo, que ese paciente reciba el diagnóstico y empiece su tratamiento lo antes posible. Y quizás que tenga también el apoyo emocional psicológico. Definitivamente, también es a la pal multidisciplinario. Sí, yo he hablado esto con Gretchen en muchísimas ocasiones, yo tengo varios pacientes en mi clínica, que irónicamente el Crohn's y la colitis que tienen, quizás irónicamente es lo más fácil de tratar, y el componente psicológico es la barrera más grande, para que estos pacientes puedan accesar sus tratamientos y adherirse al tratamiento adecuadamente. Si fuera por eso, quizás los pacientes estuvieran súper bien controlados, y el aspecto psicológico a veces es un impedimento enorme. Qué bien. Usted habló también, me gustaría hablar sobre el COVID, porque he indicado la vacuna contra el COVID para estos pacientes, y cuál ha sido la experiencia durante esta pandemia con los pacientes con una de estas dos condiciones. Sí, gracias por abrirme el foro para esta pregunta, y espero que muchos pacientes me estén escuchando, porque a menudo me surgen estas preguntas, que el paciente inmunosuprimido, que si se puede poner la vacuna de COVID o no, y esto aplica para cualquier otra vacuna, que sea de virus muerto o atenuado, como es por ejemplo la vacuna de influenza, que la vacuna de influenza todos nosotros nos la debemos de poner todos los años, y los pacientes inmunosuprimidos más todavía, porque ellos son más susceptibles a complicaciones de estas enfermedades, que a lo mejor una persona completamente inmunocompetente, pues no le va a suceder nada, pero los pacientes inmunosuprimidos pues tienen estos otros problemas o implicaciones. Pero la vacuna de COVID se la pueden poner sin ningún tipo de problema, no importa el medicamento que estén, y no importa en qué momento se hayan puesto, entiéndase los pacientes que estén en medicamentos que son por infusión, o que sean por inyección, porque a menudo me ha surgido la duda, que los pacientes me dicen, pero doctor me puedo poner la vacuna, yo me infundí ayer, o me inyecté esta mañana, me va a vacunar, me puedo poner la vacuna, no importa, te puedes poner la vacuna en el momento que sea, no importa que te hayan infundido ayer, antielo, te inyectaste, lo que sean de esos, no importa para nada, vacuna de influenza, la vacuna de COVID importantísima, la vacuna de culebrilla también crucial, es una batalla, la doctora Uribe quizás tendrá más experiencia que esto, para mis pacientes que son pacientes jovencitos, tratarlos de vacunar de culebrilla, y que estos medicamentos aumenten el riesgo de culebrilla, es una batalla con los planes médicos horrible, pero se deben vacunar de culebrilla también, la vacuna de pulmonía también, y entonces por supuesto evitarlas que sean vacunas de virus vivo, que para los pacientes no solo quizás eso no aplica tanto, porque ya de bebés pues ya se pusieron todas esas vacunas, quizás vacunas de virus vivo para personas de la edad de nosotros, quizás pues ya eso no aplica tanto. Pues no sé si la doctora Lorieva quisiera añadir algo, así como Gretchen antes de despedirnos, algún mensaje para los pacientes. Bueno, bien importante, cualquier síntoma que sientan vayan a su médico, no tengan el temor, la accesibilidad para los primarios es un poco más factible que para los especialistas, pero podemos canalizarlo, ningún síntoma es mínimo frente a esta condición, así que los he solto a que cualquier cosa que sientan vayan a su médico primario, su médico internista, expresen los síntomas que tienen, hagamos un buen examen físico para que ese paciente reciba su tratamiento lo antes posible. A mí me gustaría añadir unas recomendaciones básicas que ya el paciente que me está viendo puede hacer desde el hogar, por ejemplo, un monitoreo de los síntomas, los síntomas físicos y los síntomas psicológicos. Pueden utilizar diferentes aplicaciones que existen para monitorear el estado de ánimo, eso les va a ayudar muchísimo a poder entender qué está causando en su vida, verdad, de forma general que está afectando su cuerpo y que está afectando su mente y a su vez trae esa selva y aumenta los síntomas físicos. Añadir unos 15 minutos de meditación, han hecho bastantes estudios en cómo la meditación les ayuda a calmar y bajar los niveles de estrés, definitivamente lo que es el ejercicio físico y alejarse de las noticias negativas que ocurren en el día a día. No es que nos vamos a enajenar de las noticias, pero eso sabemos que aumenta, verdad, la preocupación excesiva y a su vez, pues afecta los niveles de lo que es el estado de ánimo. Y hacer una evaluación psicológica, verdad, no tenga miedo, la salud mental es bien importante. Hoy día hay que eliminar el estigma de lo que es la salud mental y entender que la salud mental es para todos. No necesariamente tienes que tener un trastorno de salud mental para ir al psicólogo. Para manejar estas condiciones de salud, puedes adquirir diferentes estrategias y herramientas para que estos síntomas puedan disminuir. Y muchas de esas cosas aplican para todos nosotros a diario, aplicar muchas de esas cosas. Así que muchísimas gracias, Gretchen, gracias a la doctora Acevedo y al doctor Ahmed Morales por siempre orientarnos y traernos estos grandes recursos para el público. Así que será hasta una próxima ocasión. Creo que durante el mes de mayo vamos a tener más encuentros sobre estas condiciones. Muchísimas gracias. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Gracias. 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 Gracias.